Hola, tú debes ser Sonic. He escuchado mucho de ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Sí, me contaron mucho sobre el demonio azul de Gringels. Pero debo admitir que te ves mucho más guapo en persona de lo que yo me imaginaba. Gracias. Bueno, creo que me voy. ¡Ay, no! ¡Lordona! ¡Por favor, ayúdame! Ya no sé qué hacer. No puedo esconderme de ella. Y no me deja solo. ¿Por qué debería intervenir? Ustedes dos se ven tan lindos juntos. ¡Tom! Oh, vamos, Sonic. No es para tanto. Digo, no es como que medio mundo los vaya a shippear por esto, ¿sí? ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.